El perrito, el perrito, el caminante, ya no vienes a tu caminante En placer la misma ordenada, ahora yo quiero que vienes El perrito, el perrito, el caminante, ya no vienes a tu caminante En placer la misma ordenada, ahora yo quiero que vienes El perrito, 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 el perrito A mí me vino la vieja que de ella me sentía No la paga de noche, yo no aprendí 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 No la paga de noche, yo no aprendí